Distinguidos delegados, señoras y señores, muy buenos días a todos ustedes. Tenemos menos tiempo que el previsto. Soy Yitna Getachu y trabajo en el Departamento de Protección y Existencia a los Migrantes. La primera sesión ha sido muy interesante, una sesión durante la cual, en pocas palabras, hemos visto en qué medida una movilidad segura, ordenada o contribuiría al mundo a que se recuperase de la pandemia de COVID-19. Es un placer para mí dar la bienvenida a esta sesión en cuanto a la protección de los migrantes vulnerables durante y más allá de la crisis de la COVID-19. La idea aquí es ver cómo podemos ampliar esta inclusión a la que hemos aludido en la primera sesión y velar por tener todo lo necesario para que los migrantes puedan contribuir a la recuperación después de la pandemia. Todo lo que yo quería decir ya ha sido abarcado en la primera sesión. Podemos decir todos que prácticamente todos nos hemos vuelto vulnerables debido a la pandemia. No obstante, cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando hablamos de migrantes vulnerables, cuando hablamos de explotación, abuso, negligencia. Lo que queremos ver durante esta sesión es qué nuevas vulnerabilidades han surgido a raíz de esta pandemia, qué tipo de retos y obstáculos tienen que encarar a los migrantes vulnerables debido a la pandemia, qué cambios de política tienen que implantarse para empoderarles y que se incluyan en la era de recuperación. Y lo más importante, cómo tenemos que tener en cuenta nuestras respuestas de recuperación para hacer frente a todo esto. Tenemos aquí a un panel compuesto por miembros del gobierno, miembros no gubernamentales, ONGs. Tenemos una hora y 45 minutos. Y quisiera ceder el uso de la palabra a la primera oradora, que es Sara Arriola, subsecretaria de Asuntos Relativos a los Trabajadores Migrantes en Filipinas. Ha participado en diferentes cargos en el Senado. Antes de unirse al sector público, trabajó como abogada de un centro de derechos humanos y oficial de programación para el mecanismo asiático, el mecanismo de derechos humanos de la ASEAN. Acudió, también ha sido profesora en una escuela de derecho y aprecio sobremanera su voluntad de participar a esta hora tan tardía desde Filipinas. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. 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 Bien, parece que los problemas de tecnología hoy no nos dejan tranquilos, dice el moderador. Quisiera aprovechar esta oportunidad para presentar a Nick Grono, presidente del Fondo de Libertad, Freedom Fund. Gracias. Gracias. Ha movilizado conocimiento y capital para acabar con la trata de seres humanos. Se está trabajando con toda una serie de organizaciones socias en el mundo y ha liberado a muchísimas personas directamente de la trata de seres humanos, esta organización. Y ha trabajado mucho en la lucha contra la esclavitud moderno. Antes fue presidente de otra ONG, líder en la lucha contra las crisis. Y es jefe de personal también, fue jefe de personal en la Fiscalía General en Australia. Nick, muchas gracias por unirte a nosotros. Muchas gracias. Voy a centrarme en los migrantes más vulnerables y aquellos que se han visto forzados a la trata de seres humanos. En el mundo entero, las comunidades sufren mucho de la pobreza y de la explotación. Además de las emergencias de salud, los confinamientos han perjudicado mucho a diferentes trabajadores. Y hemos visto que muchas fábricas han tenido que cerrar ciertas fábricas y no encuentran medios para poder subsistir. A veces han tenido que recurrir a préstamos con altos intereses, simplemente para alimentarse o tener un techo sobre sus cabezas. Muchas familias también tienen que trabajar en condiciones terribles para hacer frente. A la hora de examinar la respuesta a la crisis, nosotros hemos examinado los retos no solo a corto plazo, sino retos que se van a mantener a largo plazo. Esta situación hace que se abuse y que se explote a los más vulnerables. Esto es evidente. Se han socavado derechos laborales, igualdad de género. Hay dos tendencias que ejercen presión en los derechos humanos. Los migrantes trabajadores están sufriendo sobremanera. Y la recesión mundial también está teniendo consecuencias muy negativas. Esto favorece a los empleadores. En Tailandia, los trabajadores migrantes se ven sin ayuda. En Tailandia, en India, tienen que trabajar muchísimas horas. También hay fábricas en diferentes partes del mundo que están cerrando. Los derechos de las mujeres y las niñas se ven más que nunca amenazados con riesgos de violencia doméstica. No podemos dejar a las mujeres y a las niñas vulnerables a estos abusos. Estamos recibiendo muchos informes sobre trabajo infantil, malos tratos a menores, matrimonios de menores forzados. Y esto genera explotación también. Y en este contexto vemos que, a pesar de todo ello, hay avances. Donde los gobiernos no cumplen con lo que tienen que hacer, las ONGs siempre están ahí para ayudar a los que más lo necesitan. Pueden trabajar para ayudar a los canales oficiales y defender los derechos de los grupos que, de otra manera, serían invisibles. Esto es muy importante para los migrantes que no son reconocidos por las autoridades locales. Tenemos que hablar cada vez más de la ubicación del carácter local de la ayuda durante esta pandemia. Pero es evidente que la crisis va a afectar aún más a todos aquellos que ya estaban en una situación vulnerable. Por muy difícil que sea esta situación, los gobiernos tienen que cumplir con sus compromisos, al igual que las empresas. Las empresas no pueden explotar libremente a los más vulnerables, sobre todo a los trabajadores migrantes. Es inaceptable, tanto para las empresas como para los gobiernos, que retrocedan el reloj de los avances en el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Esto ha sido muy, muy interesante y muy oportuno. Veo que la señora Arriola por fin está con nosotros. Tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, excelencia, señoras y señores, muchas gracias por brindar a las filipinas la oportunidad de compartir su experiencia en la respuesta a las necesidades de los migrantes vulnerables durante la pandemia. Las filipinas en los últimos 40 años ha trabajado para aportar coherencia a nuestras políticas gubernamentales de migración, poniendo los principios en práctica. Los 23 objetivos del Pacto Mundial de la Migración nos ayudan a enmarcar problemas de migración internacional, derechos humanos y protección social. Los objetivos brindan una base común de comprensión sobre las responsabilidades compartidas de las naciones, recordando que todos los gobiernos se comprometen con la movilidad humana, independientemente de que esto afecte a los individuos o no. Un hito para las filipinas en la aplicación del Pacto Mundial de la creación de un capítulo que es garantizar la migración segura, ordenada y regular en el Plan de Desarrollo de Filipinas 2017-2022. Este capítulo articula un nuevo enfoque sobre marcos acordados internacionalmente sobre la migración como el pacto y el consenso de la ASEAN sobre la protección y la promoción de los derechos de los trabajadores migrantes. También una serie de acuerdos laborales bilaterales. Estamos estableciendo protocolos para los trabajadores nacionales y estamos normalizando marcos sobre datos de migración internacional. Acceso a los servicios del Gobierno para los filipinos que viven fuera del país, protección social a través de la cobertura sanitaria universal y acuerdo de seguridad social. Medidas para garantizar la seguridad, para garantizar el asesoramiento y la orientación. También la reducción de los costos de las remesas internacionales, inclusión financiera de los retornados. El desarrollo de este capítulo está arraigado en nuestro último compromiso con la aplicación del pacto. Cuando surgió la pandemia y muchos de nuestros trabajadores migrantes se encontraron varados en el mundo, la labor ha sido trabajar sobre todo con organizaciones internacionales y socios de manera bilateral. Y esto ha dado sus frutos. Nuestros servicios extranjeros y nuestras agencias han colaborado con los gobiernos de acogida para proporcionar un alivio inmediato, facilitar la repatriación cuando fuera posible a pesar de los confinamientos y los cierres de las fronteras, garantizar el acceso a los servicios sanitarios, hacer pruebas, hacer pruebas diagnósticas, aportar tratamiento y ampliar los permisos de residencia temporales para desarrollar el país. Para un país en desarrollo en el que las remesas de los migrantes representan el 9,3% del PIB, sabemos que esto es de gran importancia para nuestra economía. Ahora, los filipinos se han repatriado más de 217.000 filipinos que estaban en el extranjero. Es necesario que las personas puedan volver seguras a casa. Vamos a ver nuestro programa que se resume en cinco R's. Alivio, repatriación, recuperación, vuelta y reintegración. Alivio, el Departamento Filipino de Asuntos Exteriores, a través de sus servicios, ha brindado asistencia para aliviar a los filipinos que están en el extranjero a través de subsidios financieros de bienestar mediante alojamiento temporal. Eso ha supuesto también una ayuda en metálico de 200 dólares para cada trabajador. Los filipinos tienen que abordar también los problemas de salarios entre los trabajadores migrantes. Esto se refiere a todos aquellos que han terminado su empleo y que están forzados a volver a sus países de origen sin recibir su sueldo, su finiquito. Los filipinos, a través de este servicio de los asuntos exteriores, han ampliado el asesoramiento jurídico y la asistencia jurídica relacionada con el reclamo de estos sueldos. La repatriación, bajo la lente de la salud pública, es nuevo para nosotros, al igual que para otros gobiernos, cuando los vuelos de repatriación se han hecho antes para traer a las personas debido a desastres naturales o a situaciones de conflicto. Y esa es la primera vez que las Filipinas lo están haciendo en momentos de paz, con una colaboración público-privada. El primer vuelo de repatriación llegó de Wuhan, en China, cuando surgió la COVID. La COVID gradualmente se está propagando en todo el mundo este año. Hay cientos de miles de filipinos que trabajan en el mar. Trabajan en barcos de crucero a veces. Cuando empezaron a cerrar las fronteras en marzo, la industria de los cruceros marítimos se vio muy gravemente afectada. Nuestras embajadas y consulados en el mundo entero han trabajado incansablemente para representar a nuestros gobiernos y permitir que los marinos pudieran desembarcar y llegar a tu país de origen hasta Filipinas, a través de Manila. Estamos trabajando con las empresas de cruceros para traer a casa a más de 72.000 marinos procedentes de más de 135 barcos de crucero. El gobierno de Filipinas también ha hecho frente a toda una serie de retos en estos esfuerzos de repatriación. Un esfuerzo particular viene del hecho de los nacionales que se encontraban en Uzbekistán, puesto que allí no hay ningún cónsul honorario ni ninguna embajada. También hubo un confinamiento total en ese momento y, por consiguiente, los vuelos comerciales estaban prohibidos. La repatriación tuvo que hacerse a distancia mediante una serie de canales en línea. Al final, el gobierno filipino pudo traer a casa a 257 filipinos que estaban en el extranjero gracias a la colaboración del gobierno de Uzbekistán, que nos permitió aterrizar en su territorio. El gobierno ha repatriado a más de 217.000 filipinos en el extranjero, en el mundo entero. Recuperación. Cada filipino que vuelve tiene que llevar a cabo una prueba de PCR en el aeropuerto y una cuarentena obligatoria para facilitar y estar en un hotel para hacer esta cuarentena que nosotros le facilitamos. Si la prueba es positiva, se les lleva a unas instalaciones de cuarentena o a unas instalaciones médicas, dependiendo de su estado de salud. Y hemos conseguido tener un enfoque colaborativo. El retorno, puesto que las filipinas son un archipiélago, muchos filipinos que vuelven tienen que volar. Por esa causa, el gobierno filipino ha previsto y pagado una serie de vuelos domésticos nacionales para los filipinos que vuelven a su casa después de que hayan demostrado una prueba negativa a la COVID. Y de este modo se pueden integrar en sus comunidades locales. La reintegración. La mayor parte de los filipinos repatriados están deseando volver a su puesto de trabajo. Están esperando su despliegue, ya sea a nivel local o internacional. Y, mientras tanto, participan en una fase de reintegración. Hasta que puedan volver a donde estaban trabajando. Tienen sesiones de formación, etcétera. Y también les ofrecemos una serie de subsidios financieros. Los filipinos repatriados también tienen derecho a programas para mejorar sus capacidades por parte del gobierno. Y esto gracias al gobierno filipino. También tenemos una serie de rastreadores. Esto es fundamental. El gobierno de Filipinas ha garantizado un apoyo a todos aquellos que vuelvan al país. No solo mediante becas, sino también mejorando sus capacidades. Por último, merece la pena destacar el papel importante de la asistencia internacional y la cooperación durante la pandemia. Filipinas aprecia la ayuda de los países a destino para permitir la entrada de los filipinos y recibir vuelos en la frontera. También aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias al reino de Barhaen por brindar a los filipinos un visado flexible y una ayuda financiera de 235 dólares durante la pandemia. La acción gubernamental en el ciclo de migración normalmente empieza en la fase previa a la ida, a la salida. Esto ha cambiado con la COVID. El requisito de los filipinos es que presten atención a la repatriación, al retorno y a la reintegración. Los filipinos no han inventado la rueda. Simplemente teníamos un compromiso para cumplir con el pacto. Esperamos, sinceramente, que otros países puedan unirse a nosotros. Y estamos convencidos de que se podrá hacer más en esta vía, logrando los ODS en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su intervención y pedimos disculpas por los problemas técnicos. Y también por haberla hecho esperar a estas horas tardías en su parte del mundo. Es importante, como usted ha resaltado, los retos socioeconómicos, sobre todo, que repercuten a los trabajadores migrantes. Retos y complicaciones relativas al retorno respecto a las medidas de protección. Y la naturaleza crítica de la cooperación entre los países, que ha enfatizado usted con tanto ahínco. Lo dicho también por Nick al principio sobre la centralidad de los derechos humanos que oriente nuestras acciones a la hora de proteger a los migrantes más vulnerables. También teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de algunos de ellos. Ahora volvemos a la aplicación de la ley. Quisiera dar la palabra al señor Silva, de la unidad de Interpol, coordinador de contrabando inmigrantes. Ha trabajado anteriormente en la policía portuguesa. Después de cuatro años en Lisboa pasó al Departamento de Inteligencia Nacional, donde trabaja durante seis años y acometió distintos cargos. Desde coordinador, entrenador de policía, haciendo hincapié siempre en el seguimiento y evaluación de los grupos de crimen organizado. Ha trabajado en el Departamento de Inteligencia y gracias también a distintas oportunidades en el extranjero para cuerpos de policía del Estado portugués. En 2017, el señor Silva empezó a trabajar en Interpol y en 2019 en cargo de la unidad de contrabando migrante. Tiene en cuenta las distintas capacidades de policía dentro de Interpol. Es un parcero contar con usted. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor moderador. ¿Pueden oírme? Podemos oírlo. Adelante. En primer lugar, señor director general, Antonio Vitorino, Excelencias, señoras y señores, en nombre de Interpol, la Secretaría General, Subdirectorado de Comunidades. Quisiera agradecer nuestra gratitud por habernos invitado a participar en este evento tan importante. También gracias especialmente a los colegas de la OIM que respaldan a la organización de este evento esencial que incluso durante la situación de medidas restrictivas ante la COVID-19 podamos seguir participando, debatiendo y adoptando nuevos enfoques para proteger a los más vulnerables. Bien, pasando a mi presentación, voy a mencionar brevemente lo que hace la Interpol en su subdirectorado de comunidades más vulnerables para proteger a los migrantes, ya sea durante y más allá de la crisis de COVID-19. Lo que hacemos es orientar nuestras actividades y acciones en tres pilares. Como saben, la Interpol es una agencia de aplicación de la ley que cuenta con las partes clave, es decir, las acciones que realizamos es conectar a los distintos agentes de aplicación de la ley de todo el mundo. También proveemos a estas agencias con una serie de herramientas y capacidades para que respondan ante estas barreras, a estos retos de manera eficaz. Y también desarrollamos un intercambio de información sobre redes delictivas. Sin duda, antes de la COVID-19, pues éramos los mismos principios los que intentábamos aplicar. No obstante, en cuanto comenzó la crisis de la COVID-19, nos centramos de manera esencial en la importancia de que los países miembros reciban información actualizada y fiable. Como sabemos, todos nos hemos visto repercutidos por la crisis a nivel de aplicación de la ley. Se definió una nueva prioridad en las autoridades nacionales para evaluar el control de las medidas de mitigación que se introdujeron para luchar contra la difusión del virus. Y también la aplicación de más verificaciones, controles en los puntos fronterizos. Es decir, que en nuestro subdirectorado teníamos la misión de centrarnos en respaldar a los países miembros a la hora de facilitarles con informes de inteligencia sólidos y que los ayudaran a las distintas medidas que adoptaban para proteger a los más vulnerables. Facilitamos toda una serie de medidas de apoyo. Teniendo en cuenta las restricciones de tiempo, me voy a centrar en dos elementos que nos parecen más importantes para adaptarse a la situación, como anteriormente cité. Se trata del análisis de deletivo y en facilitar información actualizada a los países. Se trata de algo clave. Con la crisis de COVID-19, la perturbación de vuelos, conexiones, los controles fronterizos. Los países tenían problemas a la hora de aplicar la ley, problemas de recursos. Y era importante que estuvieran actualizados en materia del nuevo modus operandi para proteger a los más vulnerables, ya que estaban más expuestos a la hora de viajar y ser detectados en los distintos países del mundo. Es algo importante porque nos ha permitido hacer hincapié no sólo a la hora de compartir información sobre la aplicación de la ley, sino a la hora de compartir la información de manera más amplia con más socios. Como han dicho muy pertinentemente los ponentes anteriores, hay una necesidad, una importancia de incorporar al diálogo no sólo a las fuerzas de aplicación de la ley, sino a las autoridades judiciales, a distintos sectores y a las organizaciones internacionales. A la hora de compartir información me gustaría detenerme un poco en las herramientas que facilitamos a más de 194 países. Tenemos grupos especializados sobre contrabando, sobre trata de personas. Tenemos toda una serie de redes. Voy a hacer hincapié en la red sobre el tráfico de personas. Es una red que no sólo cuenta con representantes de la aplicación de la ley, sino representantes de otras organizaciones internacionales, regionales, nacionales, que podemos emplear para, de manera muy oportuna y específica, debatir tendencias y repercusiones de las medidas que se han emitido durante la crisis de la COVID-19 y que repercuten a los migrantes. Queremos entender, pues, cómo se ven afectados. Ya que se han visto tremendamente afectados por la cancelación de vuelos comerciales. Esto repercute, como digo, desde la raíz. Hay una mayor exposición de los migrantes más vulnerables a condiciones inhumanas en sus viajes. Esto es esencial. Hay que asegurar que, al hablar con los agentes de aplicación de la ley, cuenten con la información para asegurarse de que a nivel local se pueda actuar de manera eficaz. Resumiendo. De cara al futuro, claramente, ante la COVID-19 necesitamos tener una mayor cooperación interinstitucional. En Interpol contamos con una cooperación muy sólida, con organizaciones socias como la OIM, como el ODC de Naciones Unidas y hay que trabajar conjuntamente para poder asegurarnos de que a nivel mundial e internacional podemos facilitar a nivel nacional y regional una visión clara de la realidad para poder ser más eficaces con nuestros recursos y así la respuesta más adaptada, no solo a los países de llegada, de tránsito y de destino. Tiene que haber una ruta clara con esfuerzos combinados. Solo de este modo podemos mejorar nuestra respuesta. Y con esto espero haber sido suficientemente breve en mi presentación y les dejo el turno de preguntas. Si las tienen, muchas gracias. Muchas gracias, señor Silva. Sí, gracias por ceñirse al tiempo. Ha sido interesante tener en cuenta el lado de las fuerzas de aplicación de la ley para proteger a los trabajadores emigrantes y también del intercambio de información para luchar contra el contrabando y el tráfico de personas. También la necesidad de cooperación interinstitucional, la cooperación en general, la que usted alude y que han hecho mención los ponentes anteriores. La cooperación entre los países de salida, tránsito y llegada. Nos ceñimos al ámbito jurídico todavía y me gustaría invitar ahora al siguiente ponente. Es un placer darle la bienvenida a la señora Isabela Atanasiu, representante jurídica del Departamento de Asilo del Directorado de Asuntos de Migración de la Comisión Europea. Es coordinadora de DigiHome para la protección de niños migrantes y de disposiciones jurídicas en cuestiones de infracción de jurisdicción de asilo de la Unión Europea. Trabajo en el Instituto Europeo de Florencia en Italia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias por invitarme. Tenemos una calidad de sonido intermitente y parece que la oradora tiene eco. Podemos oírla. Adelante. Bien. Me gustaría hablarles brevemente. Voy a bajar el volumen porque es que no consigo concentrarme porque me digo a mí misma. Me gustaría hablarles sobre la protección que ofrecemos a los niños migrantes en las políticas europeas. En concreto. ¿Por qué hay que proteger a los migrantes niños? Y en segundo lugar, ¿cuál es el marco en el que ofrecemos esta protección a los niños migrantes? Luego voy a hacer referencia al Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular. En concreto, a lo que se refiere a los niños y al caso del asilo. Ya se ha mencionado anteriormente en el panel anterior, si no me equivoco. Y también me gustaría brevemente tocar los retos que plantea la pandemia a la hora de reforzar nuestro compromiso de protección de migrantes. En cuanto al contexto, es importante entender que hay muchos migrantes que llegan a la Unión Europea a través de las rutas mediterráneas y el porcentaje de niños es muy elevado. En 2019, de 123.600 migrantes que llegaron a la Unión Europea a través del Mediterráneo, el 27% eran niños. Es decir, una buena parte que además no venían acompañados ni por padres ni por parientes. Es una categoría de niños que son particularmente vulnerables y necesitan una protección específica. Parte de aquellos que llegaron sin acompañamiento de un adulto, de miembro de la familia o adulto responsable, como digo, pues hay una serie de cifras. Para darles un ejemplo, en la primera mitad de 2019, más de 8.000 niños llegaron a Grecia, España, Italia y Bulgaria. Tienen más datos desglosados en este enlace del Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas, si quieren tener acceso a datos más concretos. Por ejemplo, en 2019, el 7,1% de los niños solicitantes de asilo no venían acompañados. Estamos hablando de unas 14.000 candidaturas o solicitudes. Es importante saber que estos niños que vienen sin acompañantes son los que son detectados, pero todavía hay muchos más niños que nos llegan. Hay niños, como digo, que llegan y que no pasan por un proceso de solicitud de asilo. En cuanto al marco de nuestra política, se va a decir que para proteger a los niños migrantes necesitamos políticas bien específicas y orientadas. Es decir, que hay que tener una protección bien definida. Y tenemos ya un plan de acción para la protección de los niños que se ha aplicado ya desde 2014. Luego nos llegó la crisis de migración en 2015, con un gran número de llegadas y con gran necesidad de protección. Y en este contexto, en 2017, adoptamos un marco de políticas que se llama Comunicación sobre la protección de los niños en la migración. No es una legislación vinculante. Es un documento en el que la Comisión Europea se remite a los Estados Europeos con recomendaciones para mejorar la protección de los niños en la migración en distintos segmentos. La filosofía de este documento de política es poder afrontar los retos y los distintos pasos de la migración en sí. Es decir, que hay un capítulo al apoyo externo con los países socios para atajar las causas de raíz de la migración. Es decir, no solo los retos económicos o condiciones de guerra u otras condiciones, sino también toda una serie de programas financiados por la Unión Europea en colaboración con organismos de Naciones Unidas y con los socios para poder reforzar los países de origen de tránsito para poder proteger mejor a estos niños durante el proceso de migración. A continuación, el siguiente capítulo se dedica a lo que ocurre cuando llegan. Es decir, cómo identificar, registrar a estos niños, sobre todo aquellos que no vienen acompañados. Luego, toda una serie de recomendaciones para poder recibirlos de manera adecuada, para poder alojarlos sobre todo, pero también para que tengan acceso a los servicios básicos, a saber, la educación, la salud, las curas y apoyo específico, apoyo psicosocial, dependiendo en las necesidades individuales de cada niño. Cada niño llega con una situación distinta y tiene que ser tratado de manera adecuada, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también mental. Luego, tenemos una serie de acciones que se recomiendan para asegurar la protección adecuada de los niños a la hora del procedimiento de determinación de su estatus. Hay toda una serie de cuestiones para regularizar su situación y, en algunos casos, para tenerlos en cuenta de manera adecuada. Luego, un capítulo sobre soluciones duraderas para integrar a los niños y para poder quedarse en la Unión Europea. O, si no, en el caso de que se devuelvan a los países de origen, en este caso, volvemos al tema de las causas raíz de la migración y nos aseguramos de la reintegración del niño en el país de origen. Por otra parte, tenemos una serie de acciones transversales que se encuentran en un capítulo distinto, relativas a la formación del niño, la financiación que facilitamos, también requisitos de los interlocutores sociales que tratan con estos niños, también políticas para proteger a los niños, cómo facilitan información sobre los mismos durante todo el proceso, etc. Quisiera recalcar especialmente que la OIM es uno de nuestros socios en estos capítulos, en los cinco capítulos primeros, y hay muchos ejemplos que puedo citar, pero quisiera agradecer la labor operativa que realizan en primera línea en países como Grecia. Son uno de nuestros socios principales a la hora de aplicar los distintos planes que aplicamos en colaboración con distintos Estados miembros, de niños acompañados de las islas griegas, por ejemplo, que se encuentran en una situación muy complicada y que se ejerce de manera voluntaria. Como digo, la OIM es nuestro socio principal. También han intervenido en otros Estados miembros, como ocurre en los centros de acogida de niños sin acompañante en Bulgaria. Y la OIM de nuevo ha estado aquí, en primera línea, respaldándonos. A continuación me gustaría brevemente hablar del nuevo pacto sobre asilo y migración. Es un documento que enmarca la respuesta que aplicamos en materia de migración y asilo en la Unión Europea. Probablemente sabrán que hay una reforma en curso porque hay que mejorar este pacto para que sea más coherente, más eficaz. Para permitir que se apliquen las reglas de asilo y retorno y de este modo reforzar las normas de protección dentro de la legislación europea y en concreto en lo que se refiere a los niños migrantes. Esta reforma la consideramos una oportunidad para reforzar y proteger a los niños. Hemos hecho menciones específicas a los niños que vienen sin acompañantes. Se recarga el derecho al niño a ser escuchado en el contexto de asilo y de procesos de migración. Hay que centrarse en poder proteger al niño en las distintas etapas. Garantizar, como digo, su derecho a ser escuchado en los distintos procedimientos. El hecho de que los niños no acompañados tienen que contar con un guardián en los 15 días después de que lleguen. Que los niños menores acompañados y sus familias con niños menores de 12 años tienen que estar exentos de los procedimientos fronterizos obligatorios. También vamos a colaborar con los estados miembros para desarrollar alternativas eficaces a la detención de los niños y de sus familias. También va a haber una simplificación y una aclaración de las normas sobre las pruebas necesarias para la reunificación familiar, para que se simplifiquen para los niños que ya han obtenido el estatuto de refugiado. Y luego va a haber una serie de refuerzos de los servicios que facilitamos a los niños. Pues al alojamiento, la asistencia, el acceso a la educación, la integración, etc. Por último, señora, interrumpe el moderador. Bien, voy a hablar de los retos. En primer lugar, se encuentra la perturbación temporal de los procedimientos de migración y asilo. Pues ha habido retrasos, las oficinas están cerradas, no se han llevado a cabo entrevistas. Todo de momento está en espera durante el confinamiento y ahora hay una serie de medidas de restricciones. Y por tanto, lo que hemos hecho es que la Unión Europea publicó un documento orientativo para los estados miembros sobre la aplicación de las normas europeas en materia de asilo y retorno, los distintos procedimientos, al mismo tiempo otorgando flexibilidad para poder afrontar los retos que plantea la pandemia. El objetivo es asegurarnos de que se cuenta con flexibilidad, pero al mismo tiempo que se continúa con los procedimientos respetando los derechos fundamentales. Se mencionan también los retos específicos de los niños, pues los retos que ya existían anteriormente en materia de alojamiento, protección, cuidado médico, apoyo psicosocial, educación, etc. Todo ello se ha habido exacerbado por la pandemia. Uno de los retos, pues, es poder retomar todos los servicios al mismo tiempo, asegurando la seguridad y las distintas medidas de protección para que todo se haga de manera adecuada. Ha habido también distintos reasentamientos y retornos. Esto es otro reto. Y, por último, de manera extraña, o quizá no, pues la pandemia ha exacerbado reacciones xenófobas y racistas. Y este es un tema que, pues, a veces se ignora, pero estamos intentando tratarlo de manera oportuna. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Atanasiu. Debo señalarle que vamos mal de tiempo. No obstante, agradezco muchísimo la presentación que recalca los retos en materia de identificación, remisión, protección de los niños, en concreto, la protección de niños no acompañados, incluyendo aquellos que solicitan asilo en un nuevo territorio. Muchas gracias. Vamos a intentar acelerar un poco las cosas. Pasamos, entonces, al último ponente. El señor Trang Hong Fu, miembro del Grupo de Niños y Jóvenes y cofundador de Step Forward Education, una empresa de Vietnam que facilita educación informal. Ha trabajado en UNICEF y en la Universidad de Pekín. Ha participado en una serie de campañas contra el odio, tanto en Europa como en Asia. También gestiona Vietnamcenter.org, una organización liderada por los jóvenes que se centra en promover la cultura vietnamita en el extranjero y en Vietnam. Es uno de los líderes de 2019 de WSILA. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí. Gracias, presidente. Primero, quisiera dar las gracias a la OIM por brindarme la oportunidad de intervenir en este diálogo tan importante. Me voy a centrar en dos grupos importantes a los que tengo mucho apego. Primero, estudiantes internacionales y los migrantes nacionales internos. ¿Por qué estos dos grupos? Primero, yo fui estudiante internacional y sé que todos los aquí presentes fueron migrantes educativos o estudiantes internacionales. Luego, también tenemos migrantes irregulares. Yo crecí en Hanoi y hay muchas personas de diferentes contextos que trabajan irregularmente. Desgraciadamente, no puedo darles estadísticas sobre estos dos grupos. He llevado a cabo una investigación, un estudio por mí misma. Y los migrantes internos han sido, por ejemplo, excluidos de las becas de estudios. Primero, ¿cómo la falta de movilidad provocada por la COVID ha afectado a estos migrantes? Esto ha generado falta de movilidad, pero también condiciones de trabajo precarias. Durante el brote de la COVID tuve la suerte de volver a mi país y trabajar desde allí. Pero hay muchos que estaban en el extranjero y que se han visto atrapados, varados en los países de destino. Porque las fronteras estaban cerradas y el brote de COVID surgió a finales de enero. O sea, justo en el momento en el que muchos estudiantes estaban en pleno máster. Y muchos estudiantes también tenían que seguir pagando alojamiento, tanto en el país de origen como en el país tercero en el que estaban llevando a cabo sus estudios. Sé que muchos estudiantes no sabían tampoco nada acerca de su graduación, de su diplomatura. Y además, a mí se me acusó de propagar la COVID a mi propia comunidad, simplemente por el hecho de ser asiática. Estas son algunas anécdotas de mis entrevistas con estudiantes internacionales. Primero, una estudiante japonesa en China. Estuve atrapada en el campus durante tres meses. Si me iba fuera del campus, no podría entrar de nuevo. Su universidad estaba en Beijing. Fui a una conferencia en el extranjero cuando mi gobierno cerró las fronteras. Las iban a cerrar en una semana. No podía permitirme comprar un billete de vuelta a casa. Y tampoco podía volver a mi país de residencia, puesto que se había suspendido mi visado. Y ahora tengo que pagar dos alquileres en dos países. Eso de una estudiante de Brasil. Quería estudiar en el extranjero para beneficiarme de un entorno internacional. Ahora tengo que pagar mis costes de estudiante y además todo lo que necesito en casa. Aquí podemos ver de manera resumida cómo han sufrido los estudiantes internacionales debido a la COVID. Sin olvidar los problemas de bienestar físico y emocional. Durante la crisis de la COVID se lanzaron toda una serie de iniciativas por parte de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Teníamos, por ejemplo, sesiones de coaching, de tutorado sobre el bienestar en línea. También cursos y aprendizaje en línea se sensibilizó en cuanto a la ciberseguridad y se podían compartir experiencias sobre la COVID. Por suerte en muchos países la renovación de visados y la ampliación de visados fue automáticamente concedida a los estudiantes internacionales. A continuación quisiera hablarles de los trabajadores migrantes internos. Es un grupo de personas muy diverso. Quisiera hablarles de trabajadores internos irregulares como, por ejemplo, vendedores en la calle, aquellos que recogen basura, trabajadoras del sexo, chofer de taxi. Sí, dependen de la movilidad en el seno de las ciudades. Muchos de ellos o de ellas son principalmente mujeres de mediana edad y ya tenían problemas económicos antes de verse expuestos a la COVID. En el caso de China y Vietnam, muchas personas de este grupo no están registrados, no tienen un domicilio registrado. Esto ha sido complicado también durante la COVID. No tienen unos ingresos regulares, con lo cual han tenido que depender de subsidios y debido a que, por ejemplo, en Vietnam hemos establecido un confinamiento estricto. Aquellos que trabajaban vendiendo productos en la calle no tenían ingresos. Hace dos meses incluso se fueron objeto de discursos de odio, se les acusaba de propagar el vídeo a muchas personas. Sin embargo, hay canales de televisión que han podido disculparse en nombre de estas personas. Otras anécdotas de entrevistas que hice también en Hanoi. No entiendo lo que significa realmente la distanciación social. Salí y me confiscaron la comida porque había violado las normas. Otra vendedora de la calle no tenía acceso a la información. No sabía que se iba a confinar la ciudad al día siguiente y no tenía por consiguiente ningún bus para volver a casa. Tuve que quedarme en una exigua habitación durante el confinamiento y toda mi comida se pudrió. Podría salir a la calle cuando se aligeraron las condiciones de confinamiento, pero no había nadie en la calle. Entonces, ¿a quién le iba a vender yo la fruta? Ha habido iniciativas de jóvenes para ayudar a estas personas desfavorecidas. Aquí pueden ver una serie de iniciativas. Eran distribuidores, cajeros automáticos. En lugar de distribuir dinero, lo que distribuían eran arroz y gratuitamente. Esta es otra iniciativa individual por parte de uno de los filántropos de Vietnam. O sea, distribuían gratuitamente comida para vendedores en la calle. Y el nombre de la iniciativa era un paquete gratis al día. Por suerte, el gobierno ha sido muy flexivo a la hora de brindar ayuda financiera a los autónomos, puesto que no exigían ningún tipo de contrato de trabajo, al menos durante un mes. Y también el gobierno hizo una serie de chequeos sanitarios gratuitos para los autónomos. Sin embargo, necesitamos una mayor participación del gobierno para ayudar a estos grupos de personas vulnerables. Primero, los servicios sanitarios deberían ser más regulares. Lo que quiero decir es que necesitamos reformas completas sobre el sistema sanitario. Programas de fomento de la capacidad es algo que necesitamos con mucha urgencia. Tenemos ahora lo que son programas de capacitación para trabajadores sin formación. Porque el nivel de vida en Hanoi ha aumentado muchísimo. Y los ingresos de los vendedores de la calle ya no son suficientes para vivir. Por eso necesita una formación profesional para poder subsistir en Hanoi. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido muy interesante. Unas iniciativas extraordinarias que nos ha compartido aquí con su experiencia. Apreciamos que haya destacado las nuevas vulnerabilidades de estos grupos específicos, sobre todo los estudiantes internacionales y los migrantes, trabajadores migrantes nacionales. Es algo que tenemos que tener en cuenta también durante la pandemia. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos, excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores, bienvenidos de vuelta a esta sesión. Les pido que, por favor, tomen asiento. Gracias. Esta tarde, durante los primeros 40 o 45 minutos, vamos a concluir la sesión de esta mañana, a saber la protección de los migrantes vulnerables durante y más allá de la crisis de la COVID-19. Tenemos 19 intervenciones o solicitudes de intervención, así que les pido a los delegados que, por favor, se ciñan a un máximo de dos minutos de tiempo para, de este modo, poder pasar a la tercera sesión a la tercera sesión. Algunos de los ponentes del tercer panel se encuentran en distintos usos horarios donde es muy tarde ya, así que no queremos hacerlos esperar demasiado. Bien, pues, para empezar, tenemos un mensaje de vídeo y luego abriré el turno de intervenciones. Gracias. La Secretaría. Gracias. 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 . a media comunicación han sido adecuados a servicios básicos, atención sanitaria y a una óptima alimentación. En el marco de la pandemia, la situación humanitaria se ha tornado aún más desafiante, ya que, según la Asociación Médicos Unidos de Venezuela, el sistema de vigileza epidemiológica del país desde 2014, no resulta viable. Desde 2015, más de 5 millones de venezolanos han unido en su país, de los cuales 1 millón 700 mil están en Colombia con vocación de permanencia. En ese marco, las organizaciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial han estimado que para finales de 2021 serán más de dos millones los migrantes venezolanos establecidos en nuestro país. No obstante, desde el inicio de este éxodo masivo, Colombia ha acogido con un profundo espíritu de solidaridad a estas personas. El gobierno del presidente Iván Duque ha dado alta prioridad al sector educativo y de salud, así como a los programas de transferencias monetarias y a la integración socioeconómica de la población venezolana, asuntos que han requerido el apoyo urgente y sostenido de la cooperación internacional, con el único propósito de fortalecer el acceso de los migrantes a los bienes y servicios públicos básicos. Honorables ministros y colegas, quiero compartir que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el gobierno colombiano desarrolló un plan para incluir a la población migrante, el cual establece los siguientes puntos. Primero, cierre de fronteras debido al alto riesgo epidemiológico que representaban las aglomeraciones en los puentes fronterizos. Segundo, acceso de todas las personas a los servicios de salud sin importar su nacionalidad. Tercero, adaptación de los programas de la cooperación para la atención a migrantes, de acuerdo con los parámetros de salud emitidos por la Organización Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud Nacional, priorizando los sectores de salud, agua, saneamiento e higiene, así como transferencias monetarias, alojamiento y seguridad alimentaria. Cuarto, atención a la población migrante en condiciones de mayor vulnerabilidad. Quinto, focalización de programas en territorios con la mayor movilidad de migrantes. Y sexto, fortalecimiento del flujo de información entre el gobierno y los socios de respuesta. Particularmente, deseo resaltar el papel central de la Organización Internacional para las Migraciones en la implementación del properido plan, propiciando, por medio de su coliderazgo en el grupo interagencial sobre flujos migratorios mixtos, la fluida interlocución entre el gobierno nacional y las autoridades locales con los actores de la cooperación internacional. La coordinación y articulación promovida por la OIM y el ACNUR en el grupo interagencial ha permitido no solo la formulación de los lineamientos para las acciones de los actores humanitarios y de desarrollo en la respuesta al fenómeno migratorio, sino la continuidad a la asistencia para las poblaciones migrantes y las comunidades de acogida, teniendo en cuenta el impacto considerable de la pandemia y de las medidas de prevención, contención y mitigación decretadas por el gobierno sobre sus medios de vida y su acceso a bienes y servicios básicos. Permítanme destacar dos aspectos clave en la contribución de la OIM a los esfuerzos nacionales. En primer término, su apoyo durante la pandemia a las entidades del Estado colombiano a través de la entrega de insumos a las instituciones prestadoras de salud, tamizajes a personas con síntomas respiratorios y fortalecimiento de acciones en vigilancia en salud pública y en comunicación del riesgo frente al COVID-19. Por otro lado, el fortalecimiento de sus acciones en sectores clave frente a la migración proveniente de Venezuela como acceso al agua, el saneamiento e higiene, el alojamiento, las intervenciones basadas en transferencias de efectivo multipropósito y la integración socioeconómica de la población migrante. Honorables delegados, a pesar de los importantes avances alcanzados en asocio a la OIM, aún persisten retos que afrontar. El Plan Regional de Respuesta ha movilizado tan solo el 22% de los 1.400 millones de dólares requeridos para 2020, por lo cual resulta esencial seguir promoviendo un enfoque regional y multilateral para incrementar la visibilidad y la conciencia del resto del mundo sobre la magnitud de este fenómeno. Hoy más que nunca es necesario abordar adecuadamente la crisis ocasionada por la migración venezolana. El Gobierno de la República de Colombia reitera su gratitud a todos los socios de la cooperación comprometidos con este esfuerzo colectivo de reconstruir la vida, la esperanza y la dignidad de los migrantes y refugiados venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la declaración de Colombia. Y ahora le concedo la palabra a la FAO. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pronunciar la declaración en nombre de la FAO. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel esencial que desempeñan los migrantes en la agricultura y los sistemas alimentarios. También las vulnerabilidades de los trabajadores migrantes en el sector y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, de transporte y de alojamiento. Esto lo hemos observado, por ejemplo, en los brotes durante los trabajadores migrantes en granjas y en plantas de pollo y marisco, entre otros. Además, los migrantes en el sector agrícola trabajan en condiciones de trabajo informal, con poca protección, lo que los hace vulnerables a la explotación, la pobreza y la seguridad alimentaria y cuicón, sin acceso a la salud, la protección social o medidas de respuesta que adopten los distintos gobiernos. En las fases iniciales de la pandemia quedó patente que las medidas afectan a los movimientos de personas de manera interna e internacional y esto da lugar a escaseces de trabajo que repercuten en las cadenas de valor, la disponibilidad de alimentos y en los mercados. Y también repercute en los medios de vida y de subsistencia de los trabajadores migrantes y sus familias, que se encuentran entre los grupos más vulnerables. A principios de abril, la FAO publicó una política denominada Trabajadores migrantes y la pandemia de la COVID-19, que se centra en los trabajadores migrantes y los sistemas agrícolas. Una nota informativa para el África sahariana también se publicó, así como otras para Asia, Latinoamérica y Europa Central, que se publicarán próximamente. Como parte de nuestra iniciativa de que la agricultura y los sistemas de subsistencia se mantengan vivos durante la pandemia de COVID-19, la FAO ha recabado una base de datos de políticas y medidas de los gobiernos, incluidos los análisis de pros y contras de la agricultura y sistemas alimentarios, para asegurar una cobertura de los aspectos que afrontan los trabajadores migrantes y sus familias. Esta base de datos se actualiza de manera continua y les invitamos a que echen un vistazo y a que contribuyan a las medidas políticas para proteger a los trabajadores migrantes en la agricultura durante la pandemia. Estamos deseando seguir colaborando con distintas alianzas en este ámbito, a nivel nacional e internacional, y no solo para la emergencia de la COVID-19, sino también a más largo plazo, para poder mejorar el sector en el ámbito de los trabajadores migrantes rurales. Muchas gracias. Muchas gracias a la FAO. Ahora tiene la palabra la misión permanente de Japón. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los ponentes por la información facilitada. Señoras y señoras, estamos observando que la COVID-19 se expande en todos los puntos del planeta, repercutiendo a la salud y causando daños también socioeconómicos a las actividades de todo el mundo. Ante la situación, Japón agradece toda la ayuda facilitada por el personal de la OIM a la hora de contar con la iniciativa Stay and Deliver del director general, a pesar de los riesgos a su propia salud. Japón es uno de los primeros países que actuaron en lucha contra la pandemia gracias a un plan de respuesta con más de 6 millones de dólares en marzo para apoyar a la OIM. La contribución cubre a nueve países, entre ellos Irán, Afganistán, Bangladesh y Myanmar, y va más allá de actividades de coordinación, comunicación de riesgos, vigilancia, prevención, puntos de entrada y apoyo a los más vulnerables como los niños y las mujeres. Vivimos en un mundo donde las actividades económicas se ven respaldadas por la migración mundial. Así pues, las medidas contra la COVID-19 tienen que adoptarse desde el punto de vista mundial. El virus amenaza a muchos aspectos de nuestras vidas y, por tanto, es importante asegurarnos de que nadie queda atrás de conformidad con el concepto de la seguridad humana. Así pues, Japón hace todo lo posible para facilitar liderazgo y trabajar con la comunidad internacional gracias a un respaldo a los países en desarrollo y, de este modo, poder contener la pandemia, permitir una recuperación y estabilización de las actividades económicas y conseguir un desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias al distinguido delegado de Japón. A continuación, tiene la palabra la misión permanente de Venezuela, que creo que está en línea. Gracias, señor diputado. Venezuela es una de las actividades de la resistencia y protección de las actividades de la pandemia. Hemos recibido a millones de personas que padecen de las actividades económicas, conflictos salvados, dictaduras y guerras. Nuestro continente tiene el mundo. Más de cinco millones han venido recorriendo. La crisis del año 2019 ha puesto de mantenimiento las debilidades globales existentes para brindar las actividades de protección a las migrantes. Es necesaria una acción destinada a fortalecer su acceso a los extranjeros que se encuentran en el mundo de Venezuela. Venezuela es una de las actividades que se encuentran en el mundo de Venezuela, que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela. Venezuela es una de las actividades que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela. Venezuela es una de las actividades que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela. Venezuela es una de las actividades que se encuentran en el mundo de Venezuela. Venezuela es una de las actividades que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela. Venezuela es una de las actividades que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela. Venezuela es una de las actividades que se encuentran en el mundo de Venezuela y que se encuentran en el mundo de Venezuela. El virus, así como las medidas de contención que adoptan los gobiernos para evitar la difusión del mismo, han repercutido en las perspectivas de los sistemas de protección. Las familias migrantes y los niños desplazados se encuentran entre los más afectados, ya que se han cerrado las fronteras y todo esto altera una posible vuelta, deportación o unos retrasos en la reunificación familiar, entre otros. Las consecuencias inmediatas de las medidas ante la COVID-19 en migración y desplazamientos pueden ir de un hambre total a falta de acceso a la sanidad, a la educación y a otros servicios esenciales, como pueden ser alojamiento, el agua, el saneamiento y la nutrición. Estas necesidades se ven exacerbadas, sobre todo en el caso de los niños y jóvenes. Especialmente las niñas que se están moviendo son un grupo especialmente vulnerable. Además, la violencia en los hogares en forma de xenofobia en las comunidades, también el aumento de la violencia de género y acoso. También el riesgo de acoso, de detención, son amenazas crecientes entre los niños en tiempos de COVID. Por lo tanto, a través de distintos informes, análisis del terreno y distintas evaluaciones, hemos podido presentar recomendaciones prioritarias. Primera, en tiempos de COVID hay que adaptar los servicios de protección del niño al contexto actual. Esto implica que la gestión de los casos y de las rutas tiene que revisarse para asegurarnos de que los niños más vulnerables pueden acceder a dichos mecanismos de gestión. Dichas rutas tienen que permitir la posibilidad de un apoyo a distancia, la protección también para poder acceder a los centros y un hincapié a la nutrición, el alojamiento y otros servicios básicos. La educación también es indispensable para todos los niños, independientemente de su estado de emigrante. Tienen que poder acceder a la educación en los idiomas relevantes. Tercero, todas las iniciativas tienen que estar basadas en el género, no transformativas desde el punto de vista del género. Los sistemas de protección del niño tienen que evitar la violencia de género en las familias y en las comunidades. Como sabemos, la facilitación de estos servicios de lucha contra la violencia género es esencial durante la pandemia. Por último, todas aquellas las informaciones tienen que asegurar que los niños y jóvenes migrantes han sido consultados y no son estigmatizados. Todas las partes interesadas tienen que adoptar medidas para responder ante cualquier campaña xenofóbica. De mismo modo, no puede haber retornos falsos basados en miedos a la transmisión de la COVID. Gracias a estas recomendaciones son esenciales para poder conseguir los ODS. Muchas gracias a todos y a usted, señor presidente. Muchas gracias, Save the Children. Entiendo que el UNMGCY tiene que ausentarse próximamente, así que le voy a conceder la palabra antes de tiempo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor moderador. Pido disculpas porque tengo mucha prisa. En nombre del Grupo de Niños y Jóvenes de Naciones Unidas, quisiera hacer una breve intervención que recalca los retos entre la COVID-19 y los derechos humanos. Aunque hay casos en los que la pandemia parece que ha conseguido restringir los derechos fundamentales y las libertades de los migrantes a nivel nacional, ha habido algunos intentos relevantes de aumentar el apoyo y el acceso a los servicios básicos para las comunidades migrantes, incluido el acceso a la atención sanitaria y la seguridad social. Portugal, por ejemplo, anunció que los solicitantes de asilo inmigrantes con solicitudes pendientes ostentarían los mismos derechos que los residentes permanentes en materia de seguridad social. Y España otorgó permisos de residencia a los trabajadores extranjeros en el sector agrícola. El Gobierno de España concedió un permiso de residencia de dos años renovable a los jóvenes migrantes que tuvieran su primero contrato de trabajo en el sector agrícola. Al disminuir la vulnerabilidad y la exposición de los migrantes, no se encuentra solo en el núcleo de distintas acciones políticas, sino también de tribunales nacionales. En concreto, el Tribunal Supremo de Madrid aprobó que no iba a aprobar distintas medidas ante COVID porque infringían los derechos y libertades fundamentales. Además, aquí lo más interesante es que el estado de alerta no justifica, según el Tribunal Supremo de Madrid, una limitación de los derechos fundamentales ilegítima, incluso si esta operación se considera necesaria para proteger otro derecho fundamental, a saber, el derecho a la salud. En tiempos de incertidumbre, es esencial respaldar los derechos humanos de todos, cumpliendo al mismo tiempo con las obligaciones internacionales que emanan de la legislación en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Solidar tiene la palabra. Parece que no están en línea. La Santa Sede. Adelante. Gracias, señor moderador. Tengo un par de comentarios y preguntas. El Papa Francisco ha dicho en repetidas oportunidades que es esencial asegurar una respuesta humana a la migración, para que los migrantes y otras personas en movimiento estén integradas plenamente, no solo ante respuestas de emergencia a la COVID-19, sino también en sus esfuerzos de recuperación. Es lamentable que, en situación de pandemia, los migrantes sean incluso más vulnerables de lo que eran antes. La situación ya compleja por un acceso desigual al acceso sanitario. Los que se encuentran en situación irregular afrontan penurías aún peores. El miedo a ser detenido, deportado, hace que no acudan al hospital. Y esto también implica que acepten condiciones de trabajo inaceptables, con riesgo de explotación y abuso. Señor moderador, no obstante, sería escaso atajar la crisis solo hablando de cuestiones sanitarias o socioeconómicas. Hay repercusiones a largo plazo que tienen que ver con la salud mental y, desde nuestra medida, unas dimensiones mucho más amplias. A la santa se le preocupa especialmente a los niños migrantes, sobre todo a aquellos que no están acompañados por padres o guardianes, ya que no tienen voz ni voto. Esto puede hacer que caigan en la trata de personas, tráfico y abuso. Todos los niños tienen necesidades y derechos individuales, incluso cuando están en tránsito. Así pues, las políticas tienen que priorizar el bien del niño en todas las fases. Teniendo esto en cuenta, la delegación de la Santa Sede desea pedirle a los ponentes si quizá pudieran mencionar ejemplos de buenas prácticas que se empleen para tratar la vulnerabilidad de los niños durante la pandemia, incluido a nivel local. Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias al distinguido representante de la Santa Sede. Vamos a ver si los ponentes siguen en línea y esperamos que puedan responder a su pregunta al final. Ahora le paso la palabra al distinguido representante de Guatemala. Adelante. No creo que están presentes. Parece que no están. Distinguido representante de Sri Lanka. Director general, excelencias, colegas. El enfoque de este panel se centra en la protección de los migrantes vulnerables para entender mejor los retos que afrontan y así proteger y ayudar a este grupo gracias a una cooperación entre todos los gobiernos y partes interesadas. La magnitud de la crisis hace un llamado a respuestas internacionales. En nuestros esfuerzos colectivos nos tenemos que guiar por el Pacto Mundial para una Migración Segura, así como los ODS. Señor presidente, la pandemia está evolucionando. 1,5 de trabajadores de migrantes se ven afectados. 800.000 en la región y más de la mitad son mujeres. Concedemos una alta prioridad a los trabajadores migrantes, incluyendo los de Sri Lanka. Hay que tener datos empíricos para poder atender a sus necesidades básicas y en los países de origen y destino para que puedan ser protegidos en todas sus necesidades, facilitando así los test PCR. Hasta la fecha, hay 27.802 trabajadores repatriados, un 64% de todas las repatriaciones desde marzo de 2020. Sri Lanka ha enviado por lo menos un vuelo de repatriación a todas las destinaciones que tienen presencia migrante. En su experiencia, Sri Lanka desea mencionar lo siguiente. Hay que asegurar que los países tienen capacidad suficiente, independientemente del estado de migrante, para que puedan tener acceso. Sri Lanka sigue comprometido con los migrantes para tratar a todos, independientemente de si son migrantes o no. A largo plazo es necesaria una cooperación entre los estados para tener verificaciones y test de salud. En el caso de control de brotes, animamos a los gobiernos a que ayuden a los más vulnerables de los vulnerables para evitar penas y multas. Animamos a los gobiernos y entidades privadas a que compensen y ayuden a dichos trabajadores migrantes. También animamos a la OIT y la ONU, así como procesos de consulta, como el proceso de Bali, por ejemplo, para responder a los retos inmediatos y a largo plazo de la COVID-19 en el caso de los migrantes. También queremos facilitar las medidas nacionales para recapacitar y capacitar a los migrantes y que se puedan recuperar de las repercusiones a largo plazo. De conformidad con todo ello, hay que contar con posibilidades adecuadas para los migrantes. Les agradecemos sobre todo a la OIM la ayuda facilitada, en concreto a los trabajadores migrantes. Como país de destino de muchos trabajadores migrantes, Sri Lanka sigue comprometida a atajar las causas de raíz que pueden llegar a los migrantes a estar en situaciones vulnerables, como la trata de personas. Además, gracias a la ayuda facilitada a los socios internacionales. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la situación de cada país en cuestión, las circunstancias que atraviesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sri Lanka. Ahora UNOBC tiene la palabra. Buenas tardes a todos los dignitarios. Para empezar, quisiera dar las gracias a los organizadores en nombre de la Oficina de las Naciones Unidas para el Delito y las Drogas. La pandemia de la COVID-19 se ha cobrado cientos de miles de vidas, ha infectado a muchas personas, ha afectado a las economías, ha dejado a personas sin medios de subsistencia. Desde nuestra perspectiva, esto también es una oportunidad para abordar la desigualdad, generar y crear redes de seguridad social y protección social. Y dar una respuesta contundente. La OIT se ha centrado en la trata de seres humanos, pero tenemos otro aspecto que tener en cuenta en la trata de seres humanos. Nosotros hemos estudiado el tráfico de seres humanos y las restricciones relativas a la COVID no han parado esto. Esto sigue afectando a medio y largo plazo. La crisis de la COVID-19 está haciendo que los viajes y los movimientos de los migrantes sean cada vez más arriesgados. Pero esto no pone fin a estas actividades. Esto hace que los migrantes sean aún más vulnerables. Nosotros recomendamos lo siguiente. La recopilación de datos y el análisis del impacto de la COVID-19 en la trata de personas debe fortalecerse y ser perseguido sistemáticamente. La respuesta a la COVID-19 tiene que ser controlada continuamente para adaptarse a las nuevas tendencias, las vulnerabilidades aumentadas en diferentes contextos regionales y subregionales. Los estados tienen que mejorar sus esfuerzos y actividades de sensibilización para informar al joven público asociado con la trata de seres humanos y el tráfico de estos últimos. Y se tienen que salvaguardar los derechos y la protección de estas personas en todos los niveles jurídicos. Y hay que enjuiciar los responsables de estos delitos. Debemos dar prioridad a aquellos que corran el riesgo de ser principalmente objeto de trata de seres humanos. Estamos listos y preparados para dialogar con nuestros homólogos y con las partes interesadas. Así que, por favor, copien nuestra dirección e-mail en la ventana del chat. Muchas gracias a la representante. Estamos muy agradecidos por su declaración. Solidar de Brasil. Por favor, representante de Brasil, muchas gracias por cederme el uso de la palabra. Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha conseguido repatriar a más de 27.300 nacionales. Además, hemos brindado apoyo institucional a 11.500 ciudadanos más en otros países. Tras cinco meses de trabajo ininterrumpido, más de 30.000 nacionales de Brasil han vuelto al país. Las principales dificultades de los brasileños en el extranjero tienen que ver con las limitaciones y restricciones de viaje. En este sentido, Brasil quisiera hacer una serie de sugerencias sobre cómo mejorar este régimen de viajes transfronterizos. Primero, compartir datos e información entre países vecinos sobre lecciones extraídas a la hora de luchar contra la pandemia. Además, una cooperación técnica debe fortalecerse, sobre todo entre hospitales y profesionales de la salud. Gracias a la cooperación institucional, es importante convocar reuniones para ponernos de acuerdo entre países vecinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Brasil. Representante de Níger, por favor. Gracias, señor moderador. Mi delegador quisiera felicitar a la OIM por la organización de esta reunión y a los ponentes por sus alocuciones. Señor moderador. En África del norte, central y del oeste, somos una zona de tránsito para los migrantes. A esto se añaden una serie de crisis de la región. Hace que seamos también ahora destino para toda una serie de naciones y de migrantes. Las mujeres y los niños necesitan una protección especial, sobre todo en este periodo de pandemia. Señor moderador. Para gestionar de manera eficaz esto, Níger se ha dotado de toda una serie de instrumentos jurídicos internacionales, regionales y nacionales. A nivel nacional, además del pacto internacional sobre la migración, hemos ratificado la convención sobre el convenio sobre los trabajadores migrantes. Hay que ver el marco revisado de la política de migración y su plan de acción que marca una nueva fase en la gestión de la migración. A nivel subregional, la CDAO constituye un marco institucional y de referencia en la libre circulación de personas, sobre todo en el ámbito de la migración. Y tenemos una serie de documentos políticos nacionales y un plan de acción que ya hemos adoptado. Y en el marco de la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad, sobre todo a los niños, somos un centro de tránsito para los menores no acompañados. Y tenemos una estrategia para la lucha de la migración de los niños en situación de riesgo. Y así, Níger ha adoptado una serie de disposiciones para evitar que se perjudique a cualquier niño nacido de migrantes. Y además se le concede la nacionalidad a cualquier niño que se haya encontrado de padres desconocidos. Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos, mi delegación considera que la solidaridad internacional y la inclusión de todos, sobre todo los migrantes, en situación precaria es algo de suma importancia. Muchas gracias. Distinguido representante de Bangladesh. Por favor, señora, encienda su micrófono. Muchas gracias, moderador. Mi delegación le da las gracias a la OIM por haber organizado este diálogo internacional. También quisiera dar las gracias a los distinguidos panelistas. Los migrantes contribuyen al desarrollo socioeconómico de los países de origen y de destino. Y, sin embargo, millones de inmigrantes en todo el continente se ven perjudicados en sus movimientos. Cuando llegan a los países de destino debido a la falta de medidas a nivel regional, nacional e internacional, sufren aún más. Sufren de violación de sus derechos, negligencia. No tienen acceso a los servicios de salud ni a la educación. La pandemia ha agravado aún más la vulnerabilidad de los migrantes. Millones de migrantes ya han perdido sus puestos de trabajo. No hay ninguna garantía de que vuelvan a recuperarlos. Un gran número de ellos incluso tienen que verse enfrentados a un retorno forzoso o si no son objeto de odio y de xenofobia, lo cual aumenta aún más su vulnerabilidad. Esto genera un futuro incierto para ellos. En este contexto socioeconómico, la vulnerabilidad de los migrantes se van a ver aumentados, ya que la mayor parte de los migrantes vienen de países en desarrollo. El secretario general de las Naciones Unidas ha destacado una serie de soluciones y nosotros lo siguiendo. Primero, necesitamos un enfoque de la migración centrándonos sobre todo en la salud, el empleo, los medios de subvivencia de los migrantes ahora y después de la pandemia. Se tienen que incluir en las políticas de los países de destino y todos los migrantes, independientemente de su condición, tienen que tener acceso a la salud. Los migrantes que hayan perdido su trabajo tendrían que volver a recuperarlos una vez que la situación vuelva a la normal. Los trabajadores migrantes tienen que ser compensados cuando el despido o el retorno sea de una absoluta necesidad. Es necesario proteger los derechos de los trabajadores migrantes, independientemente de su condición de migrante. Muchas gracias. Distinguido representante de Países Bajos, por favor. Muchas gracias. Estimados colegas, como ya dijimos esta mañana, la pandemia ha tenido consecuencias mundiales sin precedentes. La crisis, eso sí, también nos permite avanzar y construir mejor, por ejemplo, basándonos en la resiliencia local. No podemos, eso sí, dejar de vista a aquellos grupos cuya vulnerabilidad se ha visto agravada con la crisis. En este contexto hay dos prioridades que quisiéramos destacar. Primero, al brindar asistencia y protección es importante reconocer todo lo que implica a nivel mental, salud mental y bienestar de las personas. La salud mental es esencial para la resiliencia. Es fundamental para las familias y para las comunidades de acogida. Es importante prestarles atención. Nosotros tenemos un sistema de protección que incluye la salud mental y el apoyo psicosocial a los migrantes vulnerables. Y seguimos brindando este apoyo a pesar de la crisis. Felicitamos los esfuerzos de la OIM a la hora de brindar apoyo a los migrantes, incluyendo creando corredores humanitarios para permitir que los migrantes varados puedan volver a sus hogares de manera segura y en salud. Esta mañana se mencionó que las niñas y las mujeres y las personas LGTBI plus son aún más vulnerables. Por consiguiente, la dinámica de poderes afecta a todos los aspectos de la migración. Tenemos que velar por qué se lleve a cabo una protección específica por género, principalmente a las mujeres y las niñas. Mi país fomenta el empoderamiento y la protección de mujeres y niñas, sobre todo en los programas de migración. Hacemos un llamado a todas las partes que participan en este diálogo, sobre la importancia de fortalecer la protección de la salud mental y psicosocial, así como la situación de las mujeres y niñas, para reconstruir mejor juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciamos sobremanera lo que acaba de decir. Distinguida representante de Montenegro. Primero, muchas gracias por brindarme esta oportunidad para compartir la experiencia de Montenegro. No podemos oírle. ¿Puede encender su micrófono, por favor? ¿Me oyen bien ahora? Sí, proceda, por favor. Quisiera darle las gracias por brindarme la oportunidad de compartir nuestra experiencia a la luz de la pandemia de la COVID-19. Montenegro ha logrado una serie de resultados. No ha habido ninguna persona de los migrantes infectados por el coronavirus. El Ministerio de Interior celebró una reunión con representantes de la salud pública para adoptar una serie de medidas para evitar la propagación de la COVID-19 en estos grupos de población, con toda una serie de instrucciones específicas para mejorar el seguimiento médico y la utilización de material de protección. Se están tomando medidas a este nivel. Además, la distribución de información en seis idiomas sobre medidas de protección y sobre qué hay que hacer en caso de posibles síntomas. Es algo que tenemos que fortalecer también. También Montenegro ha podido responder a estas situaciones, mejorando la infraestructura sanitaria con medidas de prevención y brindando a todos los niveles cuidados de salud. Prestamos mucha atención para lograr cumplir los derechos humanos, sobre todo en esta situación de COVID-19 mediante un enfoque sistemático. El fortalecimiento de los controles médicos y la formación del personal médico en los centros es algo necesario para evitar que la pandemia tenga impactos muy graves. Sin olvidar medidas para la inclusión social de todos durante la pandemia. Nuestra recomendación básica es fortalecer la situación de estas personas aplicando normas internacionales y respetando el principio de no devolución. Y llevar a cabo una serie de campañas para luchar contra la discriminación y la xenofobia, puesto que de este modo vamos a poder apoyar y ayudar a los migrantes, tanto durante como después de la pandemia de la COVID-19. Gracias. Muchas gracias. Ahora, Global Policy Insights, por favor. Gracias. Quisiera dar las gracias a la OIM y a este panel por haberme, por permitirme intervenir. Voy a ser muy breve. Con la resurgencia de la COVID en las comunidades urbanas, es nuestra responsabilidad evitar que se propague. Es importante reintegrar a los jóvenes migrantes en el diálogo. Los jóvenes sufren desigualdades que se agravan durante la pandemia. Los migrantes que viven en zonas hacinadas son los que más sufren de la pandemia, pero no tienen acceso a la salud. O tampoco tienen costumbre de... Todo lo que son costumbres de saneamiento. Los jóvenes también pueden contribuir sobremanera al crecimiento económico, al desarrollo de sus comunidades. Le pedimos disculpas desde Camina Española. El sonido es pésimo. Hacemos todo lo que está en nuestro poder. Muchos jóvenes migrantes no han podido entrar en el sistema del empleo formal y tienen que buscarse la vida en el sistema informal. Y esto, en 2020, esto es simplemente inaceptable. Por eso, hacemos un llamado para que se fortalezca la cooperación gubernamental internacional invirtiendo en educación, en material educativo, así como en trabajo digno y inversión, en pymes y en la movilidad intergeneracional. Los gobiernos y los miembros de la comunidad tienen que dar prioridad a los recursos que tenemos para luchar contra la pandemia. En recursos de saneamiento de higiene y dirigidos principalmente a los jóvenes es vital también aportar servicios de salud mental y ayuda psicosocial para minimizar el riesgo de contraer la enfermedad. Es importante también aportar banda ancha y comunicaciones TIC a estas comunidades. Más que nunca, tenemos que fomentar oportunidades incluyentes y programas para poder integrar a los jóvenes migrantes desempleados a través de oportunidades de empleo formal. Y también tenemos que garantizar el acceso a agua potable y a la educación para los jóvenes. Porque la enseñanza a distancia limita las posibilidades de continuar el ciclo educativo de los jóvenes migrantes. Esto es una preocupación importante para el desarrollo de los jóvenes y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que toda una generación de jóvenes se queden rezagados. Quisiera hacer una pregunta también. Yo soy una joven profesional, empresaria, apasionada por el desarrollo de la educación y la educación de los jóvenes. ¿Cómo otras personas como yo pueden garantizar que esta generación de vulnerables jóvenes migrantes no se quedan a la zagatras de esta pandemia? Muchas gracias. Muchas gracias. Federación de Estudiantes de Medicina. Muchas gracias, señor moderador. En nombre de la Federación de Estudiantes de Medicina quisiera decir lo siguiente. La pandemia de COVID-19 ha excedido lo que es una emergencia sanitaria. Poniendo el bienestar de las personas en peligro. La salud no es solo cuidados sanitarios, sino que hay toda una serie de factores que contribuyen al estado de salud de un individuo y de la población. Este carácter interseccional de la salud tiene diferentes dimensiones en cuanto a las consecuencias de la COVID-19. Estos efectos de la pandemia han afectado a las personas y a las comunidades más vulnerables. Las vulnerabilidades son muchas e interseccionales. Esto ha dado lugar a una situación posterior a la pandemia muy específica para los migrantes. Con la pandemia se propaga también la estigmatización. Y se socavan los esfuerzos para ayudar a los migrantes. La marginación también se ha visto agravado. Hay muchas medidas que no tienen en cuenta las diferentes vulnerabilidades a que tienen que hacer frente los migrantes. Los servicios sanitarios también se han visto afectados. Sin embargo, tenemos que decir que en el aumento del movimiento de los migrantes, el aumento del acceso a los servicios de salud también tiene que aumentar. Hay que llevar a cabo una atención igualitaria para minimizar los impactos. Además, quisiéramos recordar que la visión centrada en las personas de la Agenda 2030 es no dejar a nadie rezagado. Por eso, la respuesta tiene que ser incluyente, incluyendo a los migrantes. Por consiguiente, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes en Medicina hace un llamado a toda la sociedad, a los gobiernos, para que no se deje a nadie a la zaga. También hacemos un llamado a los gobiernos para que se identifiquen las necesidades de los migrantes y asegurarse de que se integran perfectamente en sus comunidades y que tengan acceso a los cuidados de salud. También se hace un llamado a los gobiernos para integrar a los migrantes en las políticas de salud y garantizar de este modo que las políticas relativas a los migrantes son conformes a las políticas de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Distinguido representante de Qatar. Muchas gracias, presidente. Señoras y señores, el impacto socioeconómico de la COVID requiere una respuesta coordinada política que abarque a todos los grupos, incluyendo los trabajadores migrantes. Acceso universal a la información, a los cuidados sanitarios y al apoyo psicosocial y otras medidas de protección aplicadas por los estados. En este contexto, el gobierno de Qatar ha adoptado una serie de medidas para la protección de todos, especialmente los trabajadores migrantes en el contexto de la COVID-19, prestando mucha atención a grupos vulnerables como los trabajadores domésticos, sabiendo que la mayoría son mujeres. Esto incluye, por ejemplo, cuidados sanitarios para todos, pruebas diagnósticas gratuitas. Además, una campaña también se ha lanzado a través de SMS para defender los derechos de los trabajadores domésticos durante la pandemia. Se envían mensajes a los empleadores y a las trabajadoras domésticas en diez idiomas diferentes. Esto es algo que ha facilitado el gobierno. También se ha facilitado un transporte gratuito a los trabajadores expatriados que deseen volver a sus países, garantizando buenas condiciones de viaje y que se respeten, por supuesto, los requisitos de salud y la protección que impone la COVID-19, garantizando también el pago de los sueldos y la asistencia financiera de los trabajadores expatriados que pueden verse enfrentados con el impago de sus sueldos, aportando también...